Muy bien, miren, nada más dos cosas que se me estaba pasando. Nuestro pésame al pueblo de Japón, porque ayer fue asesinado, perdió la vida el exprimer ministro de Japón, Abe. Es un hecho muy lamentable. Estaba en un acto, una campaña. Bueno, hay elecciones, creo que para legisladores, para parlamentarios, este año, ya pronto, y él estaba participando en un acto y fue agredido, y le trataron de salvar la vida, pero no fue posible. Entonces, nuestro pésame al pueblo de Japón y al gobierno de Japón, y desde luego a los familiares, amigos del exprimer ministro, Abe.